Y te llevaré mi corazón Bonito el día que te vea la salida del colegio, te mire y te llevaré Bonito el día que te vea la salida del colegio, te mire y te llevaré Muy dentro de mi corazón, por más que te quise, más y más yo te amaré Muy dentro de mi corazón, por más que te quise, más y más yo te amaré Y quiero seguir bailando con ustedes Como dice mi gente Mazalene Bailen, bailen, bailen Ya, ya, un abrazo grande Para mi amigo Manuelito Sanseo Y para la gente de la Policía Nacional también Óyeme bien Sanseo ¡Eso, eso! Bonito el día que te vea la salida del colegio, te mire y te llevaré Bonito el día que te vea la salida del colegio, te mire y te llevaré Muy dentro de mi corazón, por más que te quise, más y más yo te amaré Muy dentro de mi corazón, por más que te quise, más y más yo te amaré A la salida del colegio, a la salida del colegio, ahí te mire y te llevaré para siempre Y sé Así Así Como lo baila Para la gente de Otamano Cotacachi, de Lumán Y todo y pamura Un abrazo Bailador Para la familia Maldonado Con más amor Para que siga bailando Bien bonito Amén Amén Bonito el día que te vea la salida del colegio, te mire y te llevaré Bonito el día que te vea la salida del colegio, te mire y te llevaré Muy dentro de mi corazón, por más que te quise, más y más yo te amaré Muy dentro de mi corazón, por más que te quise, más y más yo te amaré Así La buena esperanza Para todo mi corazón, por más que te quise, más y más yo te amaré Para todo mi corazón, por más que te quise, más y más yo te amaré